Y te quiero contar algo de lo que sucedió en esa plenaria porque, o sea, yo conozco a esta gente, yo trabajé para el grupo parlamentario de ARENA, este grupo que está ahí durante un año al inicio de esta legislatura y conozco a esta gente y conozco los procedimientos que ocupa cada quien. El diputado Romero tiene la costumbre de que cada vez que hay plenaria, él alrededor de las once y media, doce aproximadamente, esté la plenaria o no, se levanta y se va, y se va a su casa a almorzar. Eso es algo normal que toda la asamblea lo sabe y lo conoce. Ese día hizo precisamente lo mismo que ha hecho siempre. Da la casualidad que en lo que él iba para su casa, ¿verdad?, en simultáneo, porque eran alrededor del mediodía ya cuando pasó la captura, en simultáneo lo capturan a él en la calle. En simultáneo cuando el fiscal estaba dando la conferencia de prensa con el presidente de la asamblea presentando el requerimiento. ¿Y cómo lo capturan? Un vehículo particular lo detiene, él iba con su motorista y le dicen y le señalan que ha atropellado a alguien, el motorista, al motorista. Empiezan a cuestionarse, a discutir un poco, ni siquiera el diputado, sino que el motorista, porque a él lo estaban acusando de que había atropellado a alguien. En eso se pasa un tiempo y aparece otro carro que se le cruza frente al vehículo de él, particulares, con personas de civil, y le dicen al diputado que se pase para el carro de ellos. Él les pide que se identifiquen, se identifican que son policías, ah, bueno, y se fue con ellos. Eso se sucede al mediodía. Lo han tenido seis horas, lo llevaron a una delegación policial y después lo llevaron a la asamblea legislativa las últimas dos horas, seis horas detenido. Cuando ni siquiera se había formado una comisión de antejuicio, o sea, ¿cuál es el cargo por el cual lo interceptan en una calle? O sea, creo que de verdad es un abuso y una arbitrariedad cometida por la policía ordenado por alguien de arriba. Eso es un hecho. De que él debe de ser de alguna manera juzgado por los actos, sí, es correcto, deberá ser juzgado por los actos, pero es que no pueden cometer esos abusos de ese tipo porque al final de cuentas esas arbitrariedades se las pueden hacer a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Ok.